¿Qué es el diagnóstico facial? Vale, pues vamos a empezar con diagnóstico facial, que creo que es algo muy interesante, ¿no? Que la gente quiere... Bueno, y esto no me lo he inventado yo, simplemente es medicina china. Hace 4.000 años, 4.000 años unos cuantos chiritos inventaron, ¿no? Inventaron, sintieron la sutileza energética de nuestro cuerpo físico y energético. ¿Eh? Entonces, vamos a mirar... Sí. Vamos a empezar, aquí son todos mis libros de la alimentación y emociones y los que tengo por ahí, los podéis ver aquí en Vida Sana, en algunos sitios, o, bueno, lo podéis ir mirando, ¿no? Pero vamos a empezar con el tema de hoy. No, no, no es este. Vale, esto lo dejaremos un poquito. Diagnóstico facial. Entonces, vamos a empezar a mirar, a nivel de diagnóstico oriental, la cara, el espejo del alma. Y normalmente, en medicina china, lo que hacen es entender, o han estudiado la relación que hay entre los órganos. Siempre hay como pares de órganos que trabajan juntos a nivel energético. Y lo iremos viendo un poquito. Entonces, a lo mejor tenemos la vesícula viral con el hígado. ¿Qué significa? Que cuando a lo mejor uno está bloqueado, luego también tiene a lo mejor algún problema, tanto a nivel energético como de bloqueos físicos. O hay el estómago, bazo y páncreas, o pulmón intestino grueso. Iremos mirando grupitos de órganos. Pero primero vamos a mirar dónde se reflejan en la cara. No tengo ningún pointer para ir haciendo así, a veces hay, pero bueno, es igual. Entonces, veréis, por ejemplo, en la parte del labio, el labio inferior, el labio inferior se refiere a intestinos, especialmente intestino grueso. Entonces, aquí vemos todos los problemas que hay en el intestino grueso. Labio inferior, sea diarrea, restañimiento, colon irritable, celiaquía. Entonces, yo lo veo. La gente, ¿cómo lo sabe? Es que se ve. Además, cuando una persona tiene problemas, incluso te está hablando y se está manipulando un poquito el labio. Habéis visto a veces que la gente habla y ya me está diciendo en la consulta, no hace falta que me diga que tiene un problema de colon, porque ya sé que está realmente estimulando la energía. Entonces, el labio inferior es el relacionado con intestino grueso. Cambio, el labio superior es el relacionado con el estómago. Y gente que tiene problemas de estómago tendrá el labio superior un poquito más hinchado, inflamado o la zona de alrededor del labio superior. A lo mejor nos ha sentado mal algo, porque la cara siempre está fluyendo. No es una cosa que es para toda la vida. Pues mira, me ha sentado algo mal, ayer fui a comer fuera, demasiado aceite o demasiada sal, etc. Tenía un poco de problemas de estómago y ves aquel día te levantas con un poquito más del labio superior, inflamado. Esto se verá si no tenemos silicona, claro. Si hay aquí alguien, o sea, como de así ya no vemos nada, ya no vemos nada. Pero si no, podremos ver esto. Labio superior, estómago. Si realmente, o una acidez en la sangre también. Bien, me ha sentado mal algo. Si me trabajo esto, pues ya tendré el labio superior bien. Porque claro, somos un cúmulo de sistemas. Nuestro cuerpo físico es un cúmulo de sistemas. El digestivo, el nervioso, circulatorio, ocio, linfático, endocrino, muchos. Y cada uno es diferente. No somos perfectos. Nadie es perfecto en esta vida, ¿no? A lo mejor una persona tiene un sistema digestivo más débil, otra el circulatorio, otra el ocio. Entonces refleja esto en la cara, ¿vale? Las comisuras de los labios es el duodeno. Aquí, las comisuras de los labios. Y a veces la gente también, pues salen pupas. Todo eso refleja el sistema digestivo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar de mirar. Ya miraremos un poquito también qué clase de síntomas hay también. Cuando un sistema digestivo o bazopáncreas no están funcionando bien, ¿vale? Los pulmones, aquí está un poquito bajo, pero el pulmón realmente son las mejillas, ¿eh? O sea, aquí en esta foto no está muy bien porque el pulmón sería la mejilla. Lo vemos tranquilamente cuando estamos corriendo. ¿Qué es lo que realmente se altera? Pues la mejilla. Lo vemos. O por ejemplo vemos los lapones que están viviendo en una temperatura muy baja, a 40 bajo cero cada día. Mira, otro día, bueno, ¿no? 40 bajo cero. Vemos los lapones en documentales de la televisión, ¿cómo están? Aquí son rosaditos. Y todo una aureola rosadita porque es el pulmón que está realmente trabajando en circunstancias muy duras, muy diferente a estar aquí. Por ejemplo, pulmón es los pómulos. El corazón está relacionado con la nariz, la punta de la nariz. A veces también, a mí me encanta cuando hago en las clases diagnóstico, también relacionar un poquito con gente. A lo mejor que son populares y vemos gente que o se han operado el corazón, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una persona, un actor muy francés, el Gérard Depardieu, no sé si lo conoces, que es fenomenal como actor. A mí me encanta. El pobre señor, pues, tiene problemas de corazón y lo ves, ¿no? Tiene una nariz un poquito pronunciada, inflamada. Entonces, realmente vemos el problema, a lo mejor, de corazón o no está bien. Bien, tenemos también debajo de los ojos el área de riñones. El riñón, lo hablaremos después un poquito, es nuestra energía ancestral, nuestra energía constitucional. Si tenemos el riñón bajo de energía, pues estaremos o no dormimos bien, etcétera. El riñón, fíjate, haces ojeras. Entonces, veremos ahí la parte de riñón está debajo de los ojos. Aunque puede ser una ojera tipo, ojera con retención de líquidos o una ojera muy negra, ¿eh? Pueden ser los dos, depende. Un exceso de sal, cansancio, etcétera. Pero es el área de riñones, área de riñones. Después tenemos, bueno, tenemos los bronquios que están alrededor de, los bronquios están alrededor de la nariz. Como podéis ver, eso refleja el aparato respiratorio. De hecho, cuando nos resfriamos, muchas veces se queda rojo esta parte, ¿lo habéis visto? A lo mejor también de tanto estar allí como cosidad, ¿no? Pero también se irrita la parte de bronquios, de pulmones también. El hígado está aquí arriba, encima de la nariz, como podéis ver, el hígado. También aquí se relaciona la vesícula biliar, ¿eh? Aquí no está, sería hígado y vesícula biliar. Cuando hay una línea recta, muchas veces una persona tiene una línea recta en medio de aquí, de la frente, ¿no? Aquí en medio. Cuando hay una línea recta, sería el hígado. Si hay dos, una a cada lado, por ejemplo, sería vesícula biliar. Ahora miraremos un poquito los síntomas de todo esto. El bazo está a los lados, podéis ver allí el bazo, allí al lado también, el bazo. ¿Qué veremos aquí? Pues a lo mejor veremos un poquito de irritación, veremos a lo mejor un poquito de protuberancias o granitos, etcétera, relacionado con el bazo. ¿Vale? Y arriba, arriba tenemos el área de nuevo de intestinos y vesícula biliar también, ¿eh? O sea, la cara nos puede reflejar muchas cosas, pero también los ojos, ¿eh? Los ojos también nos reflejan, ¿eh? Por eso tenemos la iriodiología. Conocemos a profesionales que solamente mirando el iris del ojo pueden ver todo y sabemos si el riñón está mal, etcétera, ¿no? O la oreja también, etcétera, ¿no? O sea, tenemos un reflejo en nuestro cuerpo, siempre nos está comunicando por todos los lados, ¿vale? Cómo estamos y es fenomenal. Vamos a mirar un poquito más e iremos yendo para arriba, para abajo un poquito. A ver, parece que es este. Ah, no. Hay que ser este. Este. Vale. Vamos a ir poquito a poquito con los pares de órganos. Aquí tenemos un trío de órganos. Que con la alimentación realmente extrema, que hoy en día se está comiendo, ¿eh? Siempre esto era, yo cuando miréis mis conferencias, siempre iremos viendo alimentación extrema. Por una parte, grasa saturada, por la otra, chocolate y azúcares y vinagres y alcohol, ¿no? Y bebidas gaseosas azucaradas que realmente no lo recomiendo. Entonces, hoy en día, el estómago, bazo y páncreas son órganos que se dañan muchísimo, ¿eh? Por esta alimentación tan extrema. Tenemos, siempre hay un órgano denso y uno hueco. Siempre, ¿eh? Esa relación energética de medicina china. El estómago es una bolsita, ¿sí? En cambio, el bazo y el páncreas son vísceras mucho más densas. Las densas se bloquean más con grasa saturada. En cambio, el estómago más con cosas que inflaman, ¿eh? Como el alcohol, etc. Pero vamos a mirar síntomas, porque ahora diremos muchos síntomas. Ah, fíjate, esa soy yo. Entonces, veremos lo mejor qué órgano es lo que está relacionado. Y después puedes rápidamente pedir un espejo y mirar. A ver si realmente lo que está relacionado con este órgano, también se corrobora en mi cara, ¿no? Entonces, vamos a mirar. Si tenemos problemas de estómago, ¿vale? Cambio repentinos de energía. Y eso pasa mucho. Pasa mucho. No hay energía estable. Hay mucha gente que le baja la energía por la mañana. A partir de las 10, 11. ¿Hay alguien por aquí que le baje la energía por la mañana? Nadie. No me lo creo, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Bueno, pues fenomenal. ¿Tenéis calor, ya? ¿Por qué no lo decís fuera, por favor? Emma, go outside to say to put the air conditioning. Ya. Sí, porque somos muchos aquí. Vale. Y la puerta abierta mejor. Vale. Entonces, y por la tarde, ¿quién tiene cambios repentinos de energía? Ya más, ya más, ¿eh? Sí, por la tarde ya hay más. A lo mejor de 4 a 6, la energía baja, ¿no? Y mucha gente, ¿a qué vamos cuando tenemos este cambio de energía de 4 a 6? Vamos a comer una zanahoria, ¿eh? Le pedimos al jefe, ¿puede ir a comprar una indivia? Le dijimos esto a las 6, 4 de la tarde. No, la gente recurre, la gente recurre a alimentos rápidos, de energía rápida. Coca-Cola, chocolate, café, miel, ¿sí? Vamos a buscar alguna cosa de azúcar porque nos genera una energía instantánea y falsa para continuar. Un día no pasa nada, es fenomenal, pero cada día hacer esto como forma de vida yo no lo recomiendo. Entonces, si tenemos el estómago, vaso y páncreas que estén mal, tendremos cambios repentinos de energía. Antojo por el dulce. Siempre lo comento en mis clases porque no hay dulzor en la cocina mediterránea. La gente no sabe cocinar dulzor. La cocina mediterránea está enmascarada por demasiada sal, vinagre, azúcar, picante, ajo. Y realmente no apreciamos el sabor de una zanahoria o una calabaza. Entonces, claro, queremos dulce refinado. Quiero chocolate y quiero otra cosa. Antojos por dulces, digestiones difíciles por descontado. Ayer ya hablé en el sistema digestivo, también digestiones difíciles. Bajón entre 4 y 6 de la tarde. Resistencia, baja resistencia a infecciones también. Está relacionado con estómago, vaso y páncreas. Ansioso, descentrado. Pensamientos recurrentes porque no solamente afecta a nivel físico, también a nivel mental y emocional. ¿Cómo estoy si mi base y mi páncreas están mal? Están realmente descentrados. Pensamientos recurrentes, hipersensible, todo me afecta. Es increíble que los órganos, si están bien, tendremos emociones positivas. Y si están mal, tenemos emociones negativas. Porque la emoción, sí, nos viene de nuestros pensamientos, pero también de cómo está mi órgano. Es increíble que hace 4.000 años unos cuantos chinitos realmente tuvieran la sensibilidad de entender esto. Es fenomenal. Y a veces aquí todavía ahora decimos, esto no funciona, sí que funciona. Entonces si el estómago está mal, sale hipersensible, cínico, celoso, pensamientos recurrentes, crítico, cambios de humor. Pobre de mí, también. Este es el típico pobre de mí, todo se queja, depende de los demás. Y labio superior hinchado, por descontado. Hemos dicho que el estómago es labio superior hinchado. Entonces bueno, si hay alguna cosa por aquí ya lo sabéis. Vamos al siguiente par de órganos. Vamos a ver. Vale, tenemos también pulmón intestino grueso. Son dos pares de órganos como muy extremos. Porque el pulmón es una víscera muy densa, que realmente se bloquea con alimentos densos. La carne, exceso de pan, horneados de harina, grasa saturada. Sin embargo, el intestino grueso se debilita con cosas que hinchan. Cuando la gente viene de la India, entonces con diarrea, por un exceso de especies, por ejemplo. Esto todo el mundo lo sabe. Vale, entonces ¿qué clase de efectos va a tener esta persona con este problema? Cansancio, mucosidad, por descontado. Porque todos se bloquean en el pulmón. Todos con frecuencia, con presión pálida. La gente con problemas de pulmón son pálidos. Con gases, inflamaciones intestinales. Cuando hay un problema de pulmón también hay un problema de intestino. A lo mejor tengo el pulmón bloqueado con mucha tos y tengo más hinchamiento del intestino. No gases, fatulencias, tendencia al estreñimiento o diarrea. Acordaros que el intestino grueso está en el labio inferior. Y el pulmón está en las mejillas, en los pómulos. Acordaros de esto. Cerrado. Una persona con problemas de pulmón y intestino grueso es más cerrado en su mundo. Es una persona que no comunica realmente. Es una persona muy metálica. En cinco elementos, el elemento metal. Cerrado en su mundo. Tendido, labio inferior hinchado, mejillas rojizas, triste, depresivo, tendencia a la soledad, indeciso, ideas confusas. Analizando todo en exceso, crítico, nostálgico, con frío. Una persona con mucho frío también. Cerrado en su mundo y baja autoestima. Bueno, madre mía, qué cuadro, ¿no? ¿Has dicho que ellos ha hecho eso? Es muy hielo. ¿Has dicho que abren la puerta un poco, si es posible, la puerta? Vale, ¿alguien se identifica por allí? ¿Sí? Vale, pues vamos a mirar al siguiente. Vamos a estos órganos que realmente están fatal. Hoy en día, porque la gente está comiendo azúcar, daña el estómago y va a hacer el páncreas. Tenemos lo que decíamos, energía instantánea. La gente realmente está vibrando o está trabajando al día al día con energía instantánea. Más cafés, más azúcar, más chocolate, más bebidas, más Red Bull, ¿no? Y eso realmente deja el riñón fatal. Nuestro riñón es importantísimo, ¿eh? Es la base de la energía constitucional y ancestral. Entonces, y por descontado, cuando el riñón está mal, la vejiga también está mal. Y hoy en día hay mucha incontinencia, ¿eh? También, no solamente niños pequeños y viejitos. Hoy en día ya tenemos incontinencia a los 50 años. Digo, madre mía, ¿eh? Hay mucha tendencia de incontinencia. Bueno, ¿qué clase, qué clase de síntomas tendremos? Que diríamos, yo diría que el 95% de la gente tiene un poco de aquí, ¿eh? Un poco de este problema. Orina de color muy pálido o oscuro. Dolor bajo en la espalda, porque es la parte de riñones, ¿eh? Dolor, poca energía sexual por descontado. El líbido va conectado con la energía de riñón. Si realmente no hay energía de riñón, no habrá líbido. Esto va una cosa con la otra. La leche y el yogur, ¿vale? Enfría mucho y produce mucha mocosidad. Entonces, el niño cada día, hay que beber leche, hay que beber yogur. Tenemos un riñón bajo de energía y venen las otitis, ¿eh? Hay que ir al pediatra. Quitarle los yogures no hay ningún problema. De verdad, de verdad, ¿eh? Entonces, es importante. Pérdida de oído. Con miedos. La energía negativa del riñón son los miedos. Y hoy en día la gente tiene mucho miedo. Miedo, no hay espíritu de aventura, no hay coraje. Entonces, hay que realmente intentar detonificar los riñones. Pero claro, tanto alcohol, tanto vino, tanto alcohol, tantas cosas que enfríen, tanto vinagre. Esto deja el riñón fatal. Cuando tenemos miedos, pues somos defensivos, ¿no? Defensivos y ofensivos. Me defiendo y ofendo también. Es una reacción humana. Sin confianza de sí mismo, confuso, inseguro, falta de coraje y espíritu de aventura. Entonces, tenemos que tener un poco de espíritu de aventura. ¿Alguien se identifica por aquí? Bueno, no me lo vais a decir, pero bueno. Vamos a continuar. Venga, vamos al hígado. Dios mío. En esta sociedad de hoy en día, tenemos siempre deficiencia de riñón y vejiga y exceso de hígado y vesícula biliar. Si por aquí hay algún acupuntor o algún profesional, lo sabéis, de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque el riñón está debilitado por tanto azúcar y vino y vinagres y todo esto. En cambio, el hígado y vesícula biliar están bloqueados por la grasa saturada. Es la alimentación de hoy en día, carne con vino, etcétera. Entonces, claro, este problema. Normalmente hay un exceso de hígado y vesícula biliar. Acordaos que el hígado y vesícula biliar estaban en medio de la frente, aquí arriba, encima de la nariz. Estaban allí, obviamente, cuando hay, por ejemplo, una línea, una línea recta, pues hay un problema de hígado. ¿Qué clase de síntomas hay? Dolor de cabeza. Normalmente, los problemas de hígado, el dolor de cabeza empieza por los lados, normalmente, porque es donde pasan los meridianos energéticos. Sea un dolor normal o dolor, a lo mejor, de migrañas, empezará por los lados, porque hay el hígado saturado. Entonces, tenemos que quitar la carne, quitar el queso, comer más verdura verde. Por eso he puesto esta diapositiva de color verde, porque el hígado está relacionado con el color verde, la frescura, la depuración. Es muy importante. Y mucha gente tiene problemas de dolor de cabeza, que empieza con migrañas. Por ejemplo, la migraña, ¿qué clase de...? La gente quiere mucha luz cuando hay migraña. Te dicen, tengo migraña, pon más luz. No, lo contrario, porque el hígado está conectado con la vista. Igual como el riñón estaba conectado con el oído, la vista está conectada con el hígado. Entonces, claro, se llevarán gafas, por ejemplo, ¿vale? Habrá más problemas de vista. Cuando hay un hígado que no está funcionando a 100%, ¿vale? Problemas de vista. Piel aceitosa, muy seca, se despierta entre la 1 y las 4 de la mañana. Esto pasa mucho, ¿eh? ¿A qué le pasa esto entre la 1 y las 4 de la mañana? Es un insomnio yang, que yo hablo. La gente puede conciliar el sueño, pero se despierta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que podáis dormir? Número 1, quitarme el grupo de la grasa saturada, ¿eh? Quitarme la carne y el queso y el jamón también entre los embutidos, ¿eh? Todo esto. Y cuando os despertéis por la noche, es facilísimo, ¿vale? Tomar un poquito de zumo de manzana caliente. Es sencillo, ¿no? Natural, ¿eh? Sin nada de azúcar, si no, no podéis dormir después. ¿Vale? Es fácil. Zumo de manzana caliente, ¿eh? No frío, caliente. Porque el agriduce caliente relaja el hígado. Es increíble. Quien lo prueba, funciona muy bien. ¿Vale? No antes de dormir, sino cuando os despertéis. ¿Vale? Pero realmente el remedio es quitar el queso y el jamón. Pero si no, también podéis hacerlo. Bueno, la emoción del hígado, igual que morriñón era miedo, aquí es lo contrario. La emoción del hígado negativa, ¿qué es? La frustración, la ira, la cólera, ¿vale? Emoción de exceso, de mucho calor, ¿eh? Que sale realmente. Entonces, bueno, ¿qué me pasa por las mañanas? Estoy agresivo, estoy rígido, ¿eh? Con ideas fijas también, porque es un bloqueo. Tengo ideas fijas, con resentimiento, irritable, dominante, insensible. Esto sería un poquito las emociones negativas del hígado. La positiva sería creatividad. Creatividad y positividad también, ¿eh? Solamente estoy poniendo aquí para que veáis un poquito. Vale, vamos al siguiente par de órganos, ¿vale? Vais pensando, ¿no? En la cara, ¿os acordáis? Vale, tenemos corazón e intestino delgado. ¿Os acordáis del corazón, que era la putita de la nariz? Intestino delgado más aquí arriba en la frente también, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas hay de corazón e intestino delgado? Bueno, pues dolor de pecho, por descontado, tenso, dolor de hombros, presión sanguínea alta o baja, compresión de la cara muy roja, más bien la nariz también, hinchada, demasiado excitado y histérico. Aquí realmente conectamos la energía de corazón e intestino delgado con la energía fuego, ¿eh? Fuego. De una persona con un fuego realmente desbordado y desenfocado. Entonces, habría histerismo, no me puedo relajar, trabajo sin descanso, sin saborear la vida, nervioso, impulsivo, superficial y errático también, ¿eh? Es la energía fuego, un fuego que está desbordado. Y bueno, lo podemos ver, ¿no? Que la energía fuego, pues mirad un poquito cómo está la gente el día 25 de diciembre a las 6 de la tarde, ¿eh? ¿Cómo está todo el mundo, no? Después de comer, ¿eh? Energía fuego total, todo el mundo tiene razón, ahí chillando, ¿no? Han entrado por ahí tranquilitos y llegan por ahí, ¿no? ¿Habéis visto, habéis observado cómo la vibración va incrementándose desde que llegan hasta que se va la gente? La energía fuego, venga, el alcohol, la carne, etcétera, ¿no? Una energía fuego ahí desenfocada, ¿eh? Entonces, hay que cambiar, hay que cambiar la forma de vida, que es importante. Vale. Bueno, hemos hecho los 5 pares de órganos, ¿eh? Entonces, vamos a mirar un poquito, pues volveremos otra vez a la gráfica, si no os acordáis bien, de dónde estaba la cara, pero bueno, ¿qué clase de alimentos son los que nos van a dañar todos estos pares de órganos? Los extremos, ¿vale? Entonces, productos animales, de grasa saturada, que realmente la gente tiene miedo de cambiar, ¿eh? Pero yo os animo de que vengáis a las clases, os hemos dado folletitos, mirad mi web, etcétera. Es muy fácil, pero yo diría que es la primera, la primer paso para cambiar una alimentación sana, ¿vale? No es el quitar el chocolate, dejad el chocolate, comerlo a mi salud, si queréis, ¿eh? Pero primero hay que quitar la parte de proteína animal, densa y que bloquea. Si no la quito, siempre hay que rechocolate, ¿eh? Porque siempre hacemos el equilibrio de 1 a 7. Una parte densa por 7 de expansión. Entonces, claro, si tomo carne, pues quiero chocolate y helados, ¿eh? Pero, ¿qué tenemos que hacer primero? Quita la parte de bloqueo, es importante. Para quitarla, tenemos que aprender a hacer el mundo de la proteína vegetal, que es muy fácil. ¿Cómo hacer una proteína vegetal que me dé la energía de un bistec? No hay problema, no hay problema, os aseguro yo. Es muy fácil, pero hay que aprender, ¿eh? Parece raro, pero no lo es. Podemos hacerlo y estar... Porque realmente, hoy en día, tenemos que mirar un poquito la parte sostenible. Y si estáis aquí es porque realmente ya estáis, ya os habéis despertado, ¿eh? Y realmente queréis ayudar a nivel mundial, a nivel de un planeta para todo el mundo, comida para todos, no para pocos, ¿no? Entonces, la carne no es sostenible ni por casualidad. Tenemos que empezar a mirar un poquito la proteína vegetal, cómo hacerla de forma potente. Es importante. Quitarlos horneados también, ¿eh? Reducirlos, la gente... Especialmente horneados, como hablé ayer, en el sistema digestivo, ¿no? Horneados de harina blanca, de levadura artificial, de bollería. ¿Vale? Porque esto nos daña muchísimo el sistema digestivo. ¿Vale? Intestinos, estómago, la levadura artificial es fatal. Comprar un buen pan de espelta, que aquí hay maravillosos, en esta feria, ¿eh? Fenomenal. Pero no me compré esos dos panes que hay con pan blanco, bollerías, congeladas, etcétera. Porque sabemos muy bien que no funcionan, que no van bien. Destruyen el sistema digestivo. Y a cabo de tres años tengo celiaquía. ¿Eh? Fíjate, tengo mala suerte. No, es que has comido muchas bollerías y pizzas artificiales. Compré las más natural. Sal cruda encima de la comida. Diríamos que también, ¿eh? La gente tiene este hábito de poner sal cruda encima de la comida. Esto retiene líquidos. Todo el mundo lo sabe que la sal retiene líquidos. Lo sabéis todos, ¿no? ¿Y por qué la gente continúa haciéndolo? Entonces, estamos bloqueando vísceras densas, ¿eh? Vísceras como el pulmón, como el corazón, etcétera. No me pongáis sal cruda. Cocinarlo, pero no encima de la comida. ¿Eh? Realmente no ayuda mucho para nuestro riñón tampoco. Tenemos bolsas después. Azúcar refinado, chocolate, helados. Alcohol y vinagres también, ¿eh? Aquí es una sociedad que utiliza mucho. Pero realmente esto nos daña muchísimo el sistema digestivo. Exceso de picantes, bebidas gaseosas. Bueno, verduras solanáceas también. Yo no recomendaría mucho el uso, ¿eh? ¿Cuáles son estas verduras solanáceas? Ahora cuando lo digo todo el mundo se me va. Pero bueno, ¿eh? No pasa nada. Somos amigos, ¿no? Entonces, no recomiendo el uso de mucho tomate, ni berenjenas, ni patatas, ¿eh? Ni pimientos, ¿eh? Es una verdura que realmente tiene solanina. No os desmineraliza. Una cosa es poner un día un pimiento rojo en la paella. Yo también lo haré. Mirad mis libros que también hay. Pero otra cosa es comer mucho de estas verduras. Esto realmente nos desmineraliza, ¿vale? Aditivos de colorantes, verduras congeladas y aderezos comerciales. Todo esto realmente tendríamos que evitarlo. Ya sé que es una cosa que dice, madre mía, esta mujer, ¿qué voy a comer? Pero podemos hacerlo. Y realmente estaríamos muchísimo mejor. Bueno, ya viene aire acondicionado, ¿no? Bueno, pues recuperando nuestra energía vital. Entonces, es importante, si comemos bien, ¿vale? Una alimentación que no me dé altibajos, ¿eh? Porque a lo mejor vosotros decís, bueno, pues yo ya como integral. Pero algunos de aquí también me han dicho, yo tengo la energía que no es estable. Si no tenéis energía estable todo el día, aquí pasa algo, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ingredientes son? Porque es muy fácil. Yo hago todo bien. Y cuando empezamos a mirar, hay 40.000 cosas que se podrían mejorar, ¿no? Para mí, yo creo que lo importante es como y tengo energía y vitalidad para todo el día. Entonces, significa que lo que estoy haciendo está bien. Bien, ¿eh? Refuerza tu energía constitucional, ahora lo miraremos, ¿vale? Y armoniza tu sistema nervioso. Porque los alimentos extremos impactan, como dije ayer, al primero, sistema digestivo. Claro, lo que como impacta rápidamente mi sistema digestivo. Y el segundo sistema es el nervioso, que lo impacta. Ya no tengo energía, ya no tengo vitalidad, no me concentro. Entonces, hay que mirarlo un poquito. Vale, entonces, bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? La energía ancestral que está en nuestros riñones. Y hoy en día la gente abusa de ella. Estamos en una sociedad de hacer. ¿Estáis de acuerdo? Que valoramos nuestro éxito por hacer y no por ser. Y es difícil, ¿no? Y eso también, estamos aquí todos, hablo aquí, estamos haciendo esto. Pero tendríamos que cambiar este punto de referencia a un punto de referencia mucho más interior. Que está conectado hacia el ser. Pero como estamos siempre valorando el exterior, el hacer, el hacer, el hacer. La mente que nos dice, hoy tengo que hacer 40 cosas. Y para hacerlas necesito 4 cafés. Entonces, claro, nuestra energía constitucional va menguando. Y si abuso y abuso y abuso, bueno, pues tenemos la fibromialgia, por ejemplo. Que yo hablo muchas veces de la fibromialgia como la enfermedad del hacer. Son personas guerreras que han hecho demasiado. Se han impuesto demasiadas tascas. En casa, en el trabajo. Y poco a poco el cuerpo dice, ya no puedo hacer tanto. Y el cuerpo la deja en la cama durante dos años, por ejemplo, sin poderse mover. El fibromialgia es algo muy importante. Pero, de verdad, empecemos ahora a mirar un poquito y a valorar nuestra energía. Y a no abusar de ella. Esto es importante. Porque la malgastamos cada día. Yo creo que con tanto hacer. Y es el valor. El valor interior, referencia interior o referencia exterior. Y hoy en día la gente no mira mucho todavía el interior. Cuando valemos el interior, bueno, pues voy a hacer menos y voy a dar más calidad, ¿no? Que realmente es la calidad de vida la que nos da esta armonía interior. Vamos bien, vamos bien. Voy un poco rápida porque si no después nos echan. Entonces, después podemos hacer preguntitas también. Vale, entonces, ¿cómo vamos a recuperar la energía vital? Pues, bueno, normalmente tenemos que mirar esto, ¿no? Que la alimentación moderna accede a la mente. ¿Y cómo se acelera? Yo diría que la carne, la proteína animal, nos da agresividad. En cambio, el otro extremo nos da vibración rápida. Otro café, otra Coca-Cola, ¿no? Y las dos cosas vibran con adrenalina. Yo creo que lo más importante es vibrar con endorfinas, no con adrenalina. Tenemos dos sustancias en la célula, lo sabes, ¿no? Adrenalina y endorfinas. Entonces, sería para un momento de cada día de trabajar, sería mejor vibrar con endorfinas, ¿eh? Cocina diaria, comida natural, ¿no? Tenemos que estar constantemente vibrando con adrenalina, que es lo que hace todo el mundo, ¿eh? Ruido, etcétera. Tenemos que intentar de no usar alimentos extremos para continuar haciendo, ¿vale? Estos que hacen, desmineralizan, debritan riñones, nos generan un pH ácido. Tenemos que entender que comemos para generar un pH alcalino. Por eso hoy en día está tanto de moda el agua de mar, etcétera, ¿no? Seguro me lo vais a preguntar después, etcétera, ¿no? Que es fenomenal. Pero lo importante es comer alimentos que no me acidifiquen la sangre. Así no tengo que tomar otro ingrediente. Entonces, miremos un poquito todo esto. Los que hemos mencionado antes de ingredientes, todos acidifican la sangre, ¿vale? Y, por descontado, hay una desconexión entre nuestras necesidades y el cuerpo físico. El físico es la tortuguita de nuestra vida. Yo diría que siempre trabajo con los tres cuerpos, ¿no? El físico es la tortuguita. Vibra tan lentamente que hasta la podemos ver, el físico, y pellizcar y tocar. En cambio, la mente y las emociones no se ven, pero están allí. Y, nuevamente, un ser humano, como es adulto, siempre está vibrando con la mente, ¿no? Estamos organizando nuestra vida con la mente. Pero quien tiene que hacer el trabajo es el físico. Y aquí tenemos el dilema entre físico y nos generamos estrés. ¡Ay, qué estrés! Hoy no he podido hacer 40 cosas. ¡Qué estrés! No, es que no las puedes hacer. No os pasa esto. A mí me pasa. ¿Qué estrés? No he hecho 40 cosas. No, cariño, es que podrías que hacer 4 solo. Y yo la primera. Es increíble, ¿no? Cómo somos todos. Tenemos que empezar un poquito a poner el freno en nuestra vida, ¿eh? Es increíble. Bueno, entonces, ¿qué recomiendo para cada día? Venir a aprender, pero es importante. Yo realmente yo comparto el uso de alimentos integrales, pero realmente kilómetro cero de aquí. Hay muchísimas cosas que nos van a vender, etcétera, ¿no? Pero creo que hay que tener un poco de coherencia también, ¿no? Alimentos, pues número uno, cereales para dar energía. El cereal integral son semillas de vida y me da energía. Un copo no me da energía. Una harina integral tampoco me da. Está muerta la harina integral. Cuando la planto no me sale una planta. Pero si planto una semillita de cereal me sale una planta porque es una semilla de vida. De verdad, intentemos admirar, quiero vida y energía, come cosas con vida. No quiero energía, comete un dono, no pasa nada. Cada uno que escoja. Pero entendamos un poquito con el conocimiento el efecto que nos da cada cosa, ¿vale? Legumbre, proteína vegetal, tenéis que aprender. Tenéis que aprender a hacerlo. Seguro que muchos de vosotros ya trabajáis con la proteína vegetal fenomenal. Para que así no tengamos que ir después a comer proteína animal constantemente. Porque nos daña bastante a muchos niveles. Las verduras del mar. Creo que hay algunas conferencias por aquí de otras profesoras que van a hablar de las verduras del mar, de las algas. Ir a escucharlas porque es fenomenal. Verduras, hay que saber cómo cocinarlas. La gente aquí en España no sabe cocinar verduras. O lo come crudo, o lo come quemado, etc. Es fundamental. Como la verdura nos va a dar mucho dulzor y fibra. O sea, semillas, frutos secos, frutas estacionales, esbufantes naturales, ¿vale? Esto es mi alimentación. Alimentos muy simples, muy humildes del campo. Cocinados en forma que se desean. Esto es importante. Entonces, cualquier plato tradicional lo haremos. Pero con unos alimentos muy simples y muy humildes. Y así, pues, es fenomenal. Es estupendo. Vale, bueno. Es lo que he hablado un poquito, ¿no? La alimentación, alimentos sin procesar, semillas de vida, para que nos dé energía vital. Quiero ir a las preguntitas, ¿vale? Entonces, bueno, la proteína vegetal es importante. Y lo que hablamos del dulzor natural. Es importante en cada comida poder tener por lo menos un 85% del plato de dulzor. Si no tenemos 85% del plato del dulzor, después querremos postres, por descontado, ¿eh? Dulzor de raíces redondas, cocción larga. Es importante. Descubrir la cocina energética. Que es realmente lo que yo estoy trabajando en los últimos 35 años de mi vida. ¿Eh? Mirar un poquito la energía de los alimentos. ¿Qué vibración tienen? ¿Qué efecto? Esto me enfría, esto me calienta. Cómo se cocinan. Y mirar la energía de cada persona, ¿eh? No existe una dieta para nadie, ¿eh? Sino que es los alimentos, tienen un efecto. La menta poleo enfría. Si tengo calor, me tomo una menta poleo. Por ejemplo, si tengo calor, me tomo un tomillo caliente o una regaliz. Simplemente esto, es coherencia. ¿Eh? Entonces, no hay una dieta. Porque cada persona es libre. Cuando entendemos la energía de los alimentos, somos libres para escoger a cada momento lo que necesito. A veces lo oigo por la calle Canuda, por allí que tengo el centro. ¡Qué frío que hace! Voy a tomar una menta. Digo, bueno, una menta ahora. Está lloviendo. Voy a tomar una menta. Bueno. Que mejor digan, voy a tomar una regaliz o un tomillo o un café de cereales, ¿no? Porque la menta la tomo en el desierto. O un té verde que enfría. Entonces, es importante. Tengo frío. He tenido un resfriado, pero he tomado una menta cuando llovía y tenía frío mi cuerpo. ¿Lo veis? Es muy sencillito. Muy sencillito, pero tiene coherencia, ¿eh? Bueno, entonces, sí. Es importante mirar los pensamientos, que sean positivos también, porque afecta mucho a nuestros órganos y las emociones, ¿eh? No solamente, según como yo piense, también me afecta a los órganos, ¿eh? Porque somos un pez que se muerde la cola. Entonces, hay que mirar todos los lados, ¿no? Y mirar por descontado el punto de referencia. Vale. Creo que ya he terminado y vamos a hacer preguntitas, porque así, bueno, aquí solamente hablo de que adoptando una alimentación natural y energética, ¿vale? Realmente nos vamos a curar y a generar un sistema nervioso equilibrado, ¿eh? Es importante esto. Y voy a dejar, mientras hago las preguntitas, a las preguntitas pondré de nuevo el otro que está la cara y así lo podéis ir viendo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.